Algunos trastornos que afectan a los diabéticos pueden afectar a cualquier persona, pero los diabéticos pueden adquirirlos más fácilmente y puede dificultarles más el tratarlos. Lava cuidadosamente la ampolla con jabón suave y agua tibia. Seca con golpecitos suaves. Ten cuidado de no agitar o romperla. Desinfecta la aguja al frotarla con alcohol. Suavemente perfora la ampolla con la aguja. Coloca la aguja plana sobre la piel. Deslízala en la parte inferior de la ampolla y cuidadosamente presiona el líquido hacia afuera. No rompas la parte superior de la ampolla. No querrás que la ampolla quede expuesta. Aplica un guento a la ampolla. Cubre la ampolla con un vendaje estéril y suelto. Nohouse por la ampolla. No. No. Gracias por ver el video.